Vengo por vos Fumbillos que estremecen Imágenes rebeldes Perturan en tu mente Hoy estoy probando La locura que hay en medio Espero salir De esta irrealidad Arrodillado en el suelo Mi sangre se congela Corriendo por mi rostro Lágrimas de hielo Hoy estoy probando La locura que hay en medio Yo espero salir De esta irrealidad La locura que hay en medio La locura que hay en medio De esta irrealidad La locura que hay en medio De esta irrealidad El efecto de la locura Estoy marcando mi piel, programando mi dolor Estoy marcando mi piel, programando mi dolor Hoy estoy probando la locura Que hay en medio, espero salir de esta irrealidad Estoy marcando mi piel, programando mi dolor Estoy marcando mi piel, programando mi dolor Estoy marcando mi piel, programando mi dolor y el pasado y me entienden al presente olvidando la pureza de la hora si no hay que ver que el fin se aproxima y para mí consumiendo el filo y lo de mi ser el contexto de mi existencia acelera mis latidos intangible es mi alrededor alimentando las ansias del fin se aproxima y para mí consumiendo el filo y lo de mi se es 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.